A continuación, la visita de la Virgencita a la casa de la familia Asencio López, Trujillo, Perú. A continuación, la visita de la familia Asencio López, Trujillo, Perú. A continuación, la visita de la familia Asencio López, Trujillo, Perú. La visita de la familia Asencio López, Trujillo, Perú. La visita de la familia Asencio López, Trujillo, Perú. La visita de la familia Asencio López, Trujillo, Perú. La visita de la familia Asencio López, Trujillo, Perú.